Bueno y el frente frío sigue azotando varios estados del centro norte y este de los Estados Unidos. Los meteorólogos estiman que puede comenzar a disminuir su intensidad durante este fin de semana. La periodista Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América nos tiene el reporte desde Washington D.C. Adelante Nathalie. Millones de personas se ven afectadas por esta ola de frío polar que azota el centro norte y este de Estados Unidos. En algunos estados se reportan temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, lo que marca una cifra récord en una década. Muchas personas decidieron no salir de sus casas y los trabajos están incluso dando licencias a algunos de sus empleados para que puedan laborar desde sus hogares y así evitar que puedan sufrir las consecuencias de estas condiciones de congelamiento. Los grandes lagos del país están totalmente congelados y se ha tenido que utilizar en algunas ocasiones barcos rompehielo para que puedan pasar los navíos comerciales. Se registra la cancelación de aproximadamente 2.000 vuelos y también el sistema de trenes ha sufrido retrasos y algunas cancelaciones. La cifra de víctimas fatales oscila entre las 2 y 15 personas que han perdido la vida por estas bajas temperaturas. En algunas ciudades sigue activado el Código Azul para que las alcaldías y gobernaciones puedan disponer de recursos para ayudar a personas en condiciones de vulnerabilidad. Según los meteorólogos, este frente frío polar debería comenzar a disminuir su intensidad durante este fin de semana. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América.